Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, dice Entonces Eliseo oró diciendo Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea El Señor abrió los ojos del criado y éste miró Y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y carros de fuego, alrededor de Eliseo El rey de Siria quería atacar a Israel Pero el profeta Eliseo recibió por revelación lo que ellos harían Por lo que anticipa a su rey la estrategia y nunca eran vencidos Pero al enterarse de esto envió un gran destacamento para acercar la ciudad de Eliseo Giesi, su servidor, al ver por la ventana al gran ejército que venía a destruirlos Se atemorizó y advirtió al profeta con mucho temor Pero Eliseo oró para que se le abrieran los ojos espirituales Y Giesi pudo ver un gran ejército celestial con caballos y carros de fuego que los rodeaba y protegía Al avanzar el enemigo para atacar, quedaron ciegos y fueron desviados del camino Y ningún daño sufrieron Nuestro Dios es Señor de los ejércitos celestiales Y están a nuestra disposición para actuar cuando oramos por protección Toma la autoridad por la fe y proclama la victoria que es tuya Ningún enemigo ni ataque que puedas sufrir te hará daño alguno Ya que el poderoso ejército del Señor te rodea para defenderte del enemigo Hagamos juntos esta oración Padre te pido que apartes al enemigo de mí Y a todo su ejército de maldad Muéstrame las trampas que me quieran tender Para no caer en sus maquinaciones Corto y detengo al ejército que avance contra mí Cierra sus ojos para que no vean y desvía su camino de mi vida Lo creo y declaro en el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!